Estoy de fiesta por el barrio aquí con esta gente La cosa está caliente, se palpa en el ambiente Hemos conocido a unas chicas algo decentes Que bailan, que piden y gimen dentro de mi mente La verdad no sabía qué hacer hasta que una de ellas se dejó conocer ¿Nos vimos ayer? Creo que me acordaría Como alguien decía, hoy puede ser un gran día Y si había alguna duda, quedó despejada En lugar de pedir ayuda pidió que no molestaran Le empecé a tocar la cara, parecía que me sonaba Pero no recordaba dónde haber visto esa mirada Así que nada, seguí como si nada Y la historia mejoró mucho más de lo que pensaba Qué cabrón Gracioso, ¿eh? Pues aún te queda lo más divertido por saber Me llevó hasta su casa y entonces me di cuenta Que mi ligue de una noche estaba entrando por tu puerta ¿Cómo? ¿Por mi puerta? Si no era mi madre, solo puede ser... Joder, qué cabrón Bueno tío, Johnny, hay veces que la vida viene así y... ¿Qué coño? Que me hice a tu hermana y me gusta Ahora tu madre me está trayendo tostadas y... Están riquísimas Es lo mejor que me ha pasado nunca Lo siento, tío Ni gente de San Juan Ni gente de Alicante Ni gente por el gol Ni gente por el barrio Ni gente de San Juan Ni gente de Alicante Ni gente por el gol Hey, 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 hey